Música Se desprendió parte del cielo raso de la galería central donde están las aulas afectando un sector de cuatro aulas y por suerte fue después de un recreo, es decir, cuando los alumnos estaban en clase. Música Hay una filtración por el techo donde se fueron mojando las placas de Dunlop y al tener peso se fue desprendiendo de a poco. Música ¿Se suspendió la clase ese día? A partir de la tarde de hoy sí porque vinieron las autoridades, vino el consejo escolar, infraestructura y hablamos con los inspectores, se evaluó el caso y se aprovecharía a hacer una reparación en estos días coincidentes con el, también está el paro de ATE, bueno, el viernes que es, este, hay azueto, el calendario escolar, entonces trabajarían estos días. Si quedara algo para terminar de reparar lo harían entre sábado y domingo y cuando no haya la luz. Música Dejamos caer el mango Que nos da toda visión El mundo inyecta el ácido botán En tu cien ¡Acido! 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 Fue un inconveniente que no pensábamos que podía ser de tal magnitud, pero nos avisaron anoche y hoy de la mañana fuimos con el arquitecto a mirar el trabajo, nos sorprendió realmente porque había una filtración en el techo que veníamos hablando con el director, con la empresa para que nos refaccionara esa parte y no sabemos la razón, pero se desprendió la totalidad de Cielo Raso y son los 15, 20 metros, 30 metros cuadrados como decíamos hoy y se desprendió todo, totalmente por suerte no hubo inconveniente, no pasó ningún chico podría haber sido un accidente importante Solo es azul Estoy pagando por tu actitud Y me persiguen en realidad Te inventaste para poder Dejarme atrás Música Hay trabajo que limpiar, hay que desprender todo ese Cielo Raso que se cayó No va a haber clase a partir de la tarde Mañana tampoco Y esto se complementa con que el jueves hay un paro de ATE donde el personal auxiliar de las escuelas no va a estar trabajando Y el día viernes es el día del estudiante Entonces aprovechamos miércoles, jueves y viernes para reparar todas esas filtraciones que existen ahí Arreglar el Cielo Raso, empezar a picarlo y a repararlo para que de manera tal que el lunes se realice el inicio de clases con total normalidad Hay algunas otras aulas, no galerías pero aulas y dependencias que tienen algunas filtraciones menores de poca importancia pero que vamos a aprovechar también a repararlas en este momento El financiamiento lo hacemos con fondos del Consejo Escolar Nosotros tenemos un fondo compensador que siempre administramos ese dinero por este tipo de emergencias y eso nos permite sin ningún problema salir frente al gasto que demande esta reparación Estoy pagando por tu actitud, mi paraíso no es azul Estoy pagando por tu actitud y me persigue la irrealidad ¿Qué te inventas, qué te inventas para poder dejarme atrás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!